Estoy probando el requinto Juan Pimentel, verdad? Una marca americana hecha por Juan Pimentel por supuesto, constructor de los requintos. Y vamos a probar el sonido a ver como le va con esta introducción de Lobo Cero de Cristo. Este se llama el preludio, por supuesto preludio, verdad? El interludio lo hicieron ellos cuando cantan la canción, verdad? Entonces vamos a ver si probamos la parte del interludio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bonito! Es diferente, son tres. La tercera parte es... Vamos a ver... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para oírlo más perfecto hay que hacerlos destacando... Brincadito aquí el sonidito, ¿verdad? Como apagadito, por supuesto. Aquí. Como jugadito, como jugadito, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Qué privilegio! ¡Hasta la próxima!